¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La persona que es nuestro contacto directo para que hizo todo el trámite, pues era Rosalba Elba Medina, quien se encargó de hacer toda esa labor, de ayudar a la gente de la Colonia Miguel Terraces. Bueno, el documento fue elaborado, nos lo mandó Aquí está, aquí lo pueden ver, se los voy a enseñar rápidamente Donde recibió ella el dinero Ella recibió más de 15 mil pesos, para ser exactos ahí, Guerrero 15 mil 21 Bueno, ahí está, ese dinero fue entregado a nombre de ella, precisamente a Acapulco Para que se hicieran las compras de primera necesidad Que Eric ya les va a decir Pero antes de eso, quiero decirles que fue una experiencia muy padre Cuando hicimos esto, Eric me marcó, me habló por teléfono Me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo de la ayuda Y yo le dije que era un arma de dos hilos Porque se puede pasar a malos entendidos Hasta que entendimos que a fin del día la gente siempre va a hablar Entonces desde ahí lo hicimos, arrancamos en nuestro proyecto No sabíamos cómo reaccionar, cómo lo íbamos a hacer Lo único que se me venía a la mente era ayudar Que a la gente que necesitaba esa ayuda, que les llegara algo, ¿no? Desde un paquete de jabón hasta unas galletas Uno nunca sabe la magnitud que puede ocasionar en esta ayuda, ¿no? Cómo le puedes cambiar la vida a una persona Pero bueno, Eric les va a pasar lo que son los tickets Lo que se compró y parte de lo que se compró también de las despensas Bueno, claro que sí, buenas noches Aquí tenemos los tickets que la persona que hizo las compras allá en México Lo que se pudo comprar con el aporte que ustedes hicieron posible Este, fueron 15,021 pesos que se recaudó Se compraron tanto cochas como sábanas, leche, toallas, sopas, maseca, jabón, cloro, galletas, etc. Cosas básicas que se necesitan cuando pasan estos desastres, ¿verdad? Pañales para niños porque también hay... Pañales, es cierto, hay familias con recién nacidos Y estaban diciendo que gente, mamás que acaban de dar a los... ¿Eso ya les hay los tickets? Claro que sí, vamos a enseñar los tickets rápidamente Esperemos que se peguen ahí en el video Esperemos que sí, ¿verdad? Ok Aquí están los tickets de... Que es de Sam's y Walmart Compraron Los enseñamos para que justamente vean claramente lo que se hizo Eso es cuestiones de los tickets Pero también van a estar ahí en los videos, ¿verdad, David? Sí, efectivamente Pues bueno, se hicieron más de 30 despensas, más de 30 familias Este, hace un momento Estábamos mirando los videos porque pues vamos a anexar los videos Junto con este video Para hacer uno solo Para hacer uno solo Entonces, parte de eso, pues había dimos los nombres de las agrupaciones Fue algo bien difícil, pero se pudo, se pudo Y este mensaje es para toda esa gente que tiene lana, como tú no lo acabas de decir Pero voy a decirle a Eric que lo diga Para ti No, pues sí, realmente como... Nosotros cuando iniciamos esto pensamos Esperábamos menos Esperábamos realmente menos Yo siempre me esperé No tanta ayuda De la gente Porque como dice Luis A veces se presta a malas interpretaciones Pero gracias a la gente que apoyó A la gente que vino A los grupos unidos que hicieron posible Que la gente viniera también Y aportara su granito de arena Y se pudiera completar esta cantidad Realmente las expectativas eran muy... eran mínimas Y ahora cuando ya me das resultados Vemos a la gente que está recibiendo sus productos Más de 30 familias Wow Eso me da... Pues ahora sí que alegría Y alegría porque digo Nosotros que no tenemos... Que no nos sobra el dinero Que tampoco tenemos... A mí que no tenemos... Que no sobra el dinero Simplemente no nos sobra Pero tuvimos a... Ahora sí que esa idea De hacer algo 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 por muy mínimo que sea Y a la gente que en verdad que sí tiene Que vea que sí se puede hacer Que sí se puede hacer Que mientras se hace de la mejor forma Con el corazón Y con las ganas Y con la gente adecuada Se hace Se hace la ayuda Para la gente que en verdad sí lo necesite Cuando vimos... Cuando nosotros estuvimos viendo los videos de... Más ya no los videos De las fotografías Como de los amigos de la dinastía Tierra Cali Y todos ellos Que pues bueno Luego hablamos con ellos también Pero... Que lleven cobijas Que lleven medicamentos Y cómo lo vamos a hacer llegar ¿No? Porque esa fue una... Sí porque... Como dices Realmente yo tanta... Y te digo una cosa Que yo que estaba haciendo Cuando vi eso Como dices Yo vi las noticias Veía a toda la gente Había gente que decía Que no recibe ayuda Gente que decía Que todos se llevaban La ayuda Que la gente De... Los municipios Los municipios La gente Del gobierno La gente que estaba salvada Que no dejaba pasar la ayuda Entonces ahí teníamos un poco de miedo Por eso no hicimos Porque lo más fácil era Haber hecho el evento Y darse el recorrer Dar el dinero Y dárselo a... A agencias Que se dedican a eso Pero a veces realmente Esa ayuda no... Ni siquiera llega Y si llega Llega muy mínima Entonces Mejor dijimos ¿Sabes qué? Vamos a buscar una persona Que de confianza Que en verdad Puede ayudarnos Así como nosotros lo hicimos Completamente gratis Todo Como la gente que nos apoyó En el baile Gratis Completamente así Gente que así También lo hiciera Y hiciera llegar Todo lo que se compró Directamente a las familias Que lo necesitan A las manos Si se pudo Si se pudo La verdad Este Pues bueno A toda la gente A la gente que nos ayudó A través del Facebook Porque prácticamente No ocupamos otro medio Más que fue el Facebook Y los videos Este Maestro Jimmy Que también estuvo ahí Detrás del Cañón Producciones Cachorro Production Este Elvia tu esposa Que también estuvo ahí Marc Willy Que son los encargos De que lo que era Se aportaron Al 100 Ahí con la gente Se fue súper contenta La gente Y bueno Este A Claudia Que estuvo ahí Conmigo Mi esposa Que estuvo también Hasta en la madrugada Bueno Todos ellos Quien pudo hacer algo Pues bueno Lo hizo Y aquí están La neta Si se pudo Fue una preocupación Porque Es como 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 dijimos La gente Siempre va a hablar Al final del día Siempre va a hablar Algo bueno Algo malo Siempre va a hablar La gente Entonces Estamos bien Nosotros La neta Estamos bien Y lo único Que les podemos decir Es que Que no nos llegara A pasar a nosotros Porque en este caso No sabríamos pasar Y que así como nosotros Decimos Ojalá Algún día Pues Nos ayudaran también Pero es algo Bien 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 Groso Y con esto Que nosotros decimos Créanme Que le cambiamos La sonrisa Un momento A esa gente Que si lo necesita Van a ver los videos Como están Y la neta No Está cañón Valoren lo que tiene Valoren lo que tiene Algo que quieras agregarle No pues Realmente De antemano Vuelvo a repetir Gracias a la gente Que hizo posible Todo esto Porque pues Igual Aunque uno No haya tenido la idea Solo uno No puede hacer Pero ya En convulsión Con Con toda la gente Que lo hizo posible Pues Ya se Se hace algo ¿Entiendes? Pues Si la unión Hace la fuerza Pues Ahí están los resultados No sean los millones Del mundo Pero es Algo que lo hicimos Operaramente De cariño Y Sin Ningún tipo de lujo Listo Quiero recordarles Nada más algo A los grupos Que por cierto Pues al menos Entraron Por salida Porque tenían Otros eventos Y van Las puertas de DLG Cualquier aparato Cualquier cosa Pues que vengan También Que vengan Y que No hay bronca Estamos en deuda También hay Con Producción De una Lo mismo Igual estamos en deuda Con ustedes Entonces Pues les agradecemos Mucho Y Ojalá que Que Esto que nos pasó Lo podamos Volver a hacer Para otra gente Que En la neta Si no necesita Y entonces bueno Sin más y más Gracias Gracias Fíjense mucho Les mandamos un saludo Allá a todos los amigos Que están A través del Facebook Que por cierto Casi ni te gusta No Aparte Luis Así que disculpen los errores De De cámara Pero queríamos que Que ustedes vieran Lo que Lo que pudimos Comprar Sabemos que Pues nos hace falta Muchas cosas Pero Vamos a tratar De De llevarles Este Lo más que se pueda Este es otro De De Maseca Mucha gente No tiene Para las tortillas Porque Entonces Se me ocurrió Llevarles Maseca Galletas Tenemos Cuatro Muchachas Que dieron A luz En En esta Semana Pasada También Compramos Mucha leche Que leche Es la que no No les han Llevado Compramos Sopa Cloro Este es Jabón Sote Sí Sote Una caja De Jabón Foca Productos De Primera Necesidad Ahí Tenemos Un Angelito Que nos Anda Ayudando La De 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 Anoche Pero Bueno Esto es Lo que Tengo Aquí En La Primera Carga En La Primera Carga Este Están Las Colchas Pero Estas Las Llevé Ya Están Allá En La Frontera En Una Casa Guardadas Entonces Voy A Arreglar Lo Que Son Las Despensas Y Posteriormente Nos Vamos A Dirigir A La Colonia Frontera A Integrar Lo Que Son Las Sábanas Y Las Colchas A Las Bolsas De Las Despensas Ok Entonces Nos Vemos En Un Ratito Pues Bueno Nada Más Quería Explicarles Un Poquito De Lo Que De Lo Que Van A Llevar Este Los Paquetes Por Decir Este Va A Ser Un Paquete De Maternidad Donde Le Pusimos Galletas Marías Maseca Huevos Jabón En Polvo Leche Una Una Cambia Para Su Bebé Un Estuche Para El Recién Nacido Porque Son Bebés De Días Que Tenemos Pañales También De De Recién Nacido Sote Toallitas Y Una Mamilita Y Aquí Le hace Falta El Cobertor De Bebé La Sábana Y La Colcha Que Les Digo Que Los Tenemos Ya En La Frontera Bueno Pues Acabamos De Hacer Las Despensas Salieron Treinta Y Algo Como Treinta Y Cuatro Salieron Treinta Y Cinco Este Vamos A Vamos A A Terminar Esta Es La La Primera Parte Que Terminamos Este Pues Aunque Sea Con Con Esto Que Todavía No Son Terminadas Las Despensas Este Pero Pues Les Agradecemos Mucho A Luis Díaz Que fue Nuestro Nuestra Mano Amiga Allá En Estados Unidos En Burlington A Producciones Luna A DLG Productions Al Staff Del Que Loque A Los Cachorros Production A Sonido Latino A Grupo Desafiados A Sonido Cachimba A Sonido Monstro A Grupo Rebelión Cristina Y Los Artes Conspiración De Tierra Caliente A Sonido Samba Y a DJ Noise Y a Sonido Keiser Muchísimas Gracias Por Los paquetes De De Colchas Y aquí Está La La Despenza Y ahí Es donde Le están Incluyendo Las sábanas Perdón Los cobertores Las sábanas Son esas Ajá Venían En ese En ese Paquete Ahí Están Esas Son Las Sábanas Como te había Comentado Y estas Son Las Las Sobrecamas Esas Son Todas Matrimoniales Y pues Bueno Aquí Blanquita Las está Complementando Una Sobrecama Este Lo que Vieron En la Mañana Que En el Anterior Video Lo que Le metimos Que Fueron Artículos De limpieza Unos paquetes Para madres Aquí Está Uno De ellos El otro Está Por aquí Ahí Está El otro Por ahí Andan Metidos Entre medio De Es Es Estamos Esperando Que Llegue La Gente Y pues Bueno Después Veremos El resultado Ok Muy buenas Tardes Muchísimas Gracias A todos Los que Hicieron Un esfuerzo Por venir Este Les vamos A entregar Una Donación Que Se llevó A cabo En Estados Unidos En La Ciudad De Burlington Nuestro Excompañero De Una Estación De Radio Hizo Un Evento Para Recaudar Fondos Para Ayudar Para Ayudarles A Ustedes Me Pidió Que No Quería Que Tal Vez Que Fueran Demasiados Pero Que Los Pocos Que Fueran Se Fueran Bien Atendidos Y Que Estuvieran Contentos Con Lo Que Ellos Les pudieron Mandar Todos Pusieron Un Granito De Arena Vamos A Hablar De Las Personas Que Participaron En Este Evento Se Llaman Producciones Luna DLG Productions El Staff De Salón Donde Se Hizo Que Se Llaman Del Que Leoke También Cachorros Productions Participó En Este Evento Sonido Latido Grupo Desafiados Sonido Cachimba Sonido Monstruo Grupo Rebelión Cristina Y Los Artes Conspiración De Tierra Caliente Sonido Samba DJ Nosy Y Sonido Keiser Estas Personas Fueron Las Que Hicieron Un Evento Se Reunieron Y Hicieron Un Baile El Baile Fue Gratuito Lo Único Que Ellos Les Pedían Que Donaran Lo Que Fuera De Su Corazón Para Ustedes Gracias Para Documentar En el Video Este Muchacho Es Esposo De Una Señora Que Nos Ganó Dio A Luz Antes De Que Llegáramos Aquí Con El Video Tuvo Que Ser Operada Y Por Eso No Está Aquí Él Es El Esposo Solo Para Documentar Bueno Comúnmente En el Registro Aparecen Las Amas De Casas En Este Caso Tenemos Este Señor También Es Un Caso Especial Y Por Eso Lo Trajimos Es Un Señor Que Tiene Un Problema De Visión Perdió La Vista Y Por Eso Está Aquí Con Nos Sigue Siendo De Los Aquí En Nuestra Colonia Nuestra Vecina Es Damnificada Pero Aparte De Todo Tenemos Dos Niños Especiales En Una Sola Casa La Señora Es La Mamá De Ellos Y Bueno Esperamos Contarle Con Su Apoyo Más Adelante Siempre Que Nos Recuerden Por Ahí Tenemos Muchos Casos Como Este Es Una Señora De La Tercera Edad Su Señor Esposo Y De Igual Manera Les Todos Los Que Cooperaron La Autora Del Video La Autora Del Video La Mamá De Nuestros Niños Gracias 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 Luna Producciones DLT Producciones El Staff Del Queloque Cachorros Production Sonido Latino Grupo Desafiado Sonido Cachimba Sonido Monstruo Grupo Rebelión Cristino Y Los Artes Conspiración De Tierra Caliente Sonido Samba DJ No Sonido Keiser Muchísimas Gracias Por Apoyar La Colonia Miguel Terraza De Zacapunto Guerrero Muchísimas Gracias Sonido Samba Gracias por ver el video.